¡Hola! Bienvenidos a La Bruja Verde. Hoy voy a hacer la segunda parte sobre el vídeo de tipos de cuarzos. En el vídeo anterior os puse una presentación con fotos para que pudierais aprender los tipos de cuarzos. Había cuarzos más comunes y cuarzos muy raros también, por si tenéis curiosidad. Y hoy en este vídeo, que es un blog, voy a enseñaros por encima, aquí está mi colección, y os voy a enseñar los cuarzos que yo tengo. Bueno, aquí tengo cristal de roca, que es el cuarzo transparente. Tengo amatistas, tengo bastantes. Tengo cuarzo rosa, aquí también. Este es un cuarzo lechoso, en bruto. Aquí hay más cuarzo blanco, aunque es un poco... A ver, la diferencia entre el cristal de roca y el cuarzo blanco es que la estructura molecular del cuarzo blanco está más desordenada. Y por eso se ve así. Entonces, aquí veis cuarzo blanco, pero no tan blanco como este, porque quizás la estructura molecular de estos está un poquito mejor organizada que la del otro. Aquí arriba, que ahora están organizados de otra manera, tengo una geoda de cuarzo blanco. Aquí tengo otra geoda de cuarzo blanco. ¿Qué más que yo vea por aquí? Luego, en esta zona, aquí tengo un cuarzo craquelado, pero el cuarzo craquelado no deberíamos verlo como natural. Nos lo venden así, de muchos colores, pero está teñido. Por eso en el otro vídeo no os lo he incluido, porque el cuarzo craquelado es un cuarzo que está teñido. De hecho, yo creo que cuando os venden, por ejemplo, en inglés, en tiendas de otros países, por ejemplo, el cuarzo pineapple, el cherry, el strawberry, todos esos... Si buscáis cuarzo craquelado, vais a ver que son iguales. Así que en España simplemente le llaman cuarzo craquelado y lo tienen de todos los colores. Pero son teñidos, no son naturales. Luego, algo muy muy interesante es el cuarzo hematoide, que no lo tengo separado. Que es un cuarzo que contiene hierro y a veces también contiene algo de hematita. Y el cuarzo hematoide también se llama jacinto de compostela. Dependiendo de la cantidad de hierro que contenga, pues es o un poquito más claro o un poquito más oscuro. Aquí tengo más. Ahora, una cosa muy interesante, un dato muy interesante, es que el jacinto de compostela no es un mineral que se encuentra en Galicia. Sino que se habían encontrado en el camino de Santiago muchos ejemplares de este mineral. Y por eso, pues se le puso jacinto de compostela. Y es que al parecer los llevaban los peregrinos. Por eso se llama así, jacinto de compostela. Pero también podéis conocerlo o buscarlo como cuarzo hematoide. Aquí también hay el cuarzo rosa, que tampoco está desplegado porque es un pedacito. Aquí tenemos también un pedacito de cuarzo ahumado. Que el cuarzo ahumado es el más puro de todos los cuarzos. Aquí tenemos algo interesante. Es un diamante jerquimer. Lo tengo aquí metido porque es muy pequeñito y no quiero que se pierda. Pero lo voy a sacar. El diamante jerquimer en realidad es un cuarzo. Es un cuarzo muy puro. Es un cristal de roca en realidad. Es muy puro. Y suele ser muy caro. Los ejemplares que se encuentran son muy pequeñitos. Y cuando los compráis, os cuestan bastante más caros que si compráis un cristal de roca normal. Pero en realidad no es un diamante. Es un cuarzo. Ahora por aquí, perdidos, tengo muchos. Este es un cuarzo turmalino o cuarzo turmalinado. Que es un cuarzo con inclusiones de turmalina negra. Después aquí tenemos un cuarzo ahumado. Aquí tenemos un montón de puntas. Hay puntas de cristal de roca, de amatista, de citrino. Esta es en realidad un cuarzo rosa. Aunque es tan claro que muchas veces lo uso como si fuera un cristal de roca. Aquí tengo mezclados un montón de cuarzos transparentes y blancos. Esta no. Este no es un cuarzo. Esta es una selenita melón. Aquí tengo un montón de cristal de roca para las tramas. Aquí tengo un montón de cuarzo rosa para las tramas. Aquí podemos encontrar algunos citrinos. Cuarzos citrinos. Pequeñitos. Hay muchos. Están por debajo como son pequeñitos. Aquí tenemos también un montón de cuarzo rosa. La mayoría son pequeñitos. Aquí hay una amatista grandota. Aquí tenemos amatista chebrón, que es amatista con cuarzo blanco. Aquí hay otra amatista chebrón. Y amatistas pequeñitas, normales. Esta es una amatista normal. Otra chebrón. Aquí también hay un péndulo de amatista. Un péndulo de cuarzo turmalino. Un péndulo de cristal de roca, que tengo que colocarlos de otra manera porque hay muchos y no caben. Y ya tengo pensado cómo, ya lo veréis. Por aquí dentro también hay algunos cuarzos azules. Bueno, están por abajo, pero aquí hay otros. Son iguales. Un poco más oscuros algunos, otros un poco más claros. Tengo que comprar más cuencos que no me caben. Aquí tenemos un árbol que me regaló mi novio, que es de cuarzo rosa y de amatista. Los que seáis de Huelva, estos árboles los venden en el Museo Minero de Riotinto, que es donde compro también estos minerales. Que son muy baratos, 3 euros. Se me había olvidado. Cuarzo rutilado. A ver si lo podemos ver bien. Cuarzo rutilado o cuarzo rutilo. Que es un cuarzo con inclusiones de rutilo. A ver si se ve bien. Se ven como hilos de un color así entre dorado y cobre. Y ahora aquí, que hoy están aparte, os voy a enseñar cuarzo verde. A ver, como visteis en el vídeo de ayer, hay un montón de clases de cuarzo verde. Así que no os puedo decir concretamente cuáles son las clases de cuarzo verde que yo tengo. Sí que os puedo decir, por ejemplo, la aventurina, que es un tipo de cuarzo verde. Tengo muchas aventurinas, muchas, muchas aventurinas. Eso también es aventurina. Luego tengo cuarzos verdes. Que este, veis que ya no es como la aventurina, que tiene como otras inclusiones de más colores. Es cuarzo verde, pero no sé exactamente de qué tipo, porque hay muchísimos. Imagino que el cuarzo prasio será más caro. Y pues no será cuarzo prasio. Pero bueno, tengo muchos, pequeñitos. Cuarzo verde. Pues creo que esto es lo que tengo en cuarzos. Como podéis ver, hay un montón de piedras, pero de cuarzos, eso es lo que tengo ahora mismo. Otro día que haga algún vídeo sobre otra piedra diferente, pues os enseñaré algunas otras piedras que tengo concretamente en la colección. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si sois nuevos en el canal, ya sabéis que podéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Debajo en la cajita de información tenéis los enlaces a las redes sociales y al blog. Y también podéis encontrar las direcciones en la outro que viene a continuación. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. Un perrete guapo. Un perrete guapo. Un perrete guapo. Gracias por ver el video.